Es gimnástico y dinámico, es un movimiento plástico Es típico, elástico y super matemático Un poco a cada lado, girando y girando Es geométrico y simpático, es un movimiento plástico Enérgico, fantástico, hidráctico, lunático Ya me estoy animando, girando y girando Como el tonto y la pelota, el socho y el lavarropa Voy girando, voy girando